Esta es la evidencia, la realidad que se vive con los NNs en Rihuacha, capital del departamento de La Guajira. Tras 50 años de violencia, el conflicto armado en Colombia ha dejado más de 20.000 desaparecidos. Hallar con vida a una persona que ha sido desaparecida dentro del contexto colombiano no es usual. Hoy centenares de esos cuerpos son cadáveres no identificados llamados NN. Así como esa persona ha bajado cantidades por el río Cauca. Estamos cansados, cansados, cansados de coger muertos ajenos. ¡Gracias! ¡Gracias!